¡Aplausos! 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 El príncipe de los gatos es un gitanillo villanero, millonio. El príncipe de los gatos es un gato, millonio. El príncipe de los gatos es un gato, millonio. El príncipe de los gatos es un gato, millonio. El príncipe de los gatos es un gato, millonio. ¡¡¡¡LOS QUE Y ELLOS! ¡¡¡CANORTE!! ¡¡¡ 세�ímetro! ¡¡ RECINARle, MIRAS PASA! ¡¡ HELENMA RETULAR, FOMBRE, POR ÁS! ¡¡ SEXICO DE LA SUBIERN! ¡¡OR', NO TIENEMOS LAS PASA! ¡¡Y ENIENOS LOS EXPERIENCANES, EXPERIENCES, EXPERIENCES, ELEGENCES EN ESTA VOLTA, Mira, mira, son de la puerta, Bolívar. Un beso a todos los que vienen por eso. El culo cuando escucho mis lamentos son de yerta. Mira, que mira, escucha. Yo sé que no suena cool, pero es que a mí me gusta el toreo. También me gusta lo antiguo, hasta antiguo no me veo. Me pongo la gorra para atrás, por una shorta yo me muero. Yo sé que no suena cool, pero es que a mí me gusta el toreo. Bolívar, Rafael de Paula y Morante por su hueso. También me gusta Tupac y Ligüeyes, soy moderno. Si no te gusta como soy, a mí no me importa. Yo sigo siendo el niño que le gusta el rap y que lo mezcla con el flamenco. Y en la catatumbre del grío rubo, sacudando un boca a puente. Que no puede besar, con el solo se le da enganza. Que no puede besar, con el solo se le da enganza. 8, 90 por 10. En la catatumbre del grío rubo, sacudando un poco a puente. Que no puede besar, con la venta, con el solo se le da enganza. Que no puede besar. ¡Pap, pap, poquite! ¡Pap, poquite! ¡Pap, poquite! ¡Pap, po, pap, po, pap, po, pap, po! 2-1-2, shake the sound 2-1-2, shake the sound 2-1-2, shake the sound Tato Tato Un pequeño trato Tato Un pequeño trato Tato 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 友 Tato Because folclos Del Tato ¡Olé! ¡Olé! El negro al cartapá ya también tiene un quitazo también. ¡Uy! No tiene un quitazo. Que me decía, ¡Olé! ¡Abrilla! ¡Abrilla! ¡Ya todo! ¡Olé! ¡Ya todo! ¡Ya todo! ¡Ya todo! ¡Olé! ¡No tiene! ¡Ya todo! ¡Ya todo! ¡Olé! 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 ¡Olé!